Y como todos vimos, la anfitriona de este año fue María Fernanda Aristizábal, quien fue señorita Colombia. Recordemos que el desafío ya trae la costumbre de meter puras señoritas colombias como si no hubieran más niñas talentosas, lindas, así como nosotras, para meter al desafío que sabemos del reality y también somos hermosas. Lo cierto es que este año estuvo María Fernanda y para muchos en redes sociales ella no conectó con el programa ni con los participantes, aunque es una mujer muy hermosa, muy linda, no tiene el suficiente carisma para ser parte de este programa. Diferencia de Gabriela Tafur, que conectó muchísimo con los participantes, les hacía bromas. Igualmente Daniel Álvarez cuando estuvo en su momento también, que marcó un hito en el desafío. Entonces hay quienes quieren que haya otra presentadora, otra anfitriona que sea la que acompañe a los desafiantes y le meta más picante a la cosa, porque no todo es belleza, también es carisma y personalidad. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿A quién le gustaría ver en el próximo desafío 21 años? Porque ya vienen los 21 años del desafío. Déjenmelo saber en los comentarios.